Música 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 Yo creo que para comenzar, todo mundo conocemos que son las aves, ¿verdad? ¿Qué características tiene un ave que se les ocupa? Alas, ¿qué más? Plumas, un teatro, un pico, ¿sí? Y son comunes para nosotros, porque nos las ponemos en el caldo, ¿sí? Las vemos todos los días, son compañeras nuestras que nos van en diferentes ambientes que visitamos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué tanto sabemos de esas aves? Y para eso giró una serie de algunos voluntarios que me han ayudado un poquito sobre esto, y van a decir, para mí, ¿cómo se han salido el protocolo formal? Y a mí, dígame, ¿quién quiere participar conmigo? Y levanta la mano ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nada, 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 nada. Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más? No se cobra ni se cardiga ¿Quién más? Los papelitos que acabo de repartir Tienen anotados en el lado opuesto El nombre de una especie de aves Y quiero que alguien de ustedes No quiere decir que todo el mundo Al que le haya dado sentido ir a hablar Y están todos derechos a mantenerse callados Bien dicen que en boca se dan nuestras moscas Sin embargo, que tenga la valentía De platicarnos un poquito de lo que sepa De la especie que le tocó Le sabe, le sabe, le sabe Y le dice Dígotele No hace cuenta que le está Nadie sabe más que él Así es, platicamos El hombre, el joven Nadie se acuerda El que se acuerda El que toma el color negro El que tiene el color grande Y se alimentan de De la La roña Que toma el color negro En el bosque Y hay Sé que hay un santuario De pelícanos borregones Que vienen de Canadá Y están como en Hay cronesa temporal Tengo dos familiares ahí En este lugar Hace muchísimo lo que no Y este porque Es en la isla de Tetatán Que están cerquitas prácticamente Del pueblo Pero están a orillas Del lago de Chapala Pero después Todo lo que ha habido Del lago De Guadalajara Toma de Chapala Pues ya está Antes este Coquimazlán Era pueblo pesquero Había muchos restaurantes El bagre La carpa ¿No? Que es lo que recuerdo yo Pero esta isla Ya ahorita Ya se puede llegar En vehículo Ya no está Pues dentro del lago Entonces ahí siguen Pues preparando Los filetes Y todo eso Entonces yo imagino Que por el desperdicio Pues sí Quédese en ahí ¿Qué especie de tocó? Pelícanos 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 blancos Perfecto El señor de tocó El bellísimo Censote El Censote La ventanada de 412 De ahí viene su nombre Censote Significa Sin número Más de lo que quiere decir Sin número Pero como la cuenta No se indica La llegada a ser 400 Pues le decimos 400 Pero más bien Significa Los que no tienen Cuenta Es un ave Típica de México Es un seminario De México Cuenta también Con varias variedades Se clasifica Dentro de las aves canoras Y pues es Un paulísimo Mantor Desafortunadamente Casi ya De libro de extinción Tenía un ave Territorial Que cubría Tenía una adaptación Muy buena A los A los Sistemas Ecológicos Desafortunadamente Ha ido a chicar Mucho Su área En Santa María Santa María de la Mamosa Por sus aves canoras Entre ellas Los insombres Desafortunadamente Ya casi no los escucho Y hay otras aves Desafortunadamente Creo que los Reconocen ya Estas avesquillas De negro Que han invadido En el espacio De la República Mexicana Que sacan Los huevos Los huevos Los huevos De otras aves Para que Los de ellos Estas aves Son una amenaza Son una plana Son una letra Son los que más oímos Y son los que Yo creo que No se han tomado Medidas Están haciendo Desaparece En gran cantidad Y bueno También recordamos Que el sensor Que ha incluido Uno de los Amorios Poemas De Rennes O Alcoy Es el gran poeta De Descomo Y que ahí Lo incluye Y le dice Hace de 400 voces Muchas gracias Muy buenas tardes Estoy muy feliz De estar con ustedes Mi nombre es Yarno Alpardo Y Soy sartuda Me tocó el colirí No todos los días ¿Verdad? Pues miren Yo no sé Demasiado de aves Hace muchos años Si me gustaba Ir al bosque Al campo Observar Pero pues sí Así fue Unos cuantos ayer Pero tengo la suerte La dicha De vivir En una casa Donde hay varios Árboles y cristales La casa de todos ustedes Yo vivo en San José del Cabo Baja California Sur Sé que hay varias Especies De colirí Sé que vuelan 157 veces por minuto Pero me imagina Porque Son Increíblemente específicas En las flores Que les gustan Entonces Yo hice Para ellas Una cerámica En específico Para que ellas Llegaran a tomar Miel Yo les ponía Azúcar con agua Y vi que no funcionó Los higos Les afina Y la granada china Más que lo que yo Pudiese Tener para ellos Porque a mí me gusta Observarlos Esas dos plantas Bueno Me los tienen ahí Todos los días Y yo de estos árboles No resumo nada Para ellos Desde allá Muchas gracias Buenas tardes Mi nombre es Jaén Maciel Yo soy de la Tapuérfecha Y Por allá Había mucho Este hermanito Y mi pueblo Se llama Tocuro Significa Tocuro De cual Conozco muy poquito Voy a ver Si me pueden ayudar De que No sabía que estaba Clasificado Como un ave Más bien Pensaba que Este Como es marino Mucha Este Había visto un reportaje De ellos De que cuidan mucho A sus crías Incluso mueren por ellas Y que están en peligro De extinción también Por sus pies Y Pues son unos Este Animalito Muchísimas Que se ven Y que a veces Que iba a participar A miñadito Bueno Gracias Gracias Me salió Todos los niños De la isla de Ares Que me cojo Sobre este animalito Pero sé Cómo lo que dicen Que es El rey De todos De las aves Que tiene una Mita súper increíble Que vuelve a Tules Y muy amables Y son todos Amables Y son todos De todas Estas especies De la siembra Osamuro Podría ser considerada Como un ave urbano ¿Con qué? Una ave urbana Sí En ocasiones Todo depende De la humanización ¿Verdad? Sí Pero Santa María No pudiamos ser Es una suburbana Porque hay muchas Muchas áreas Las palomas Las palomas El rey ¿De dónde? En el hospital El hospital El hospital Ahí está ¿Cuál es de Ciencia? Sí Lo que se puede Sí No Abo 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 Los hospitales Los hospitales Están a que lo ven Y prácticamente Es decir Normalmente Cuando pensamos En aves urbanas Los hospitales Son un grupo De aves Que tienen grandes las capacidades y a la humanidad. No es fácil para un ave simplemente decir que se vive en un ambiente urbano donde las condiciones son muy diferentes. Tenemos altos grados de ruido, la luminosidad también les afecta. Solamente pensemos que las aves viven en ambientes naturales que no han sido modificadas por el otro. Entonces las aves urbanas normalmente son aves o muy adaptables o por otro lado, por las dos son aves que han sido introducidas directamente. Por ejemplo, el agua que nosotros vemos todos los días es una especie europea que fue introducida en América, porque pensaba que iba a ser un río para controlar algunas plagas y agrícolas que nunca sucedió. Hay un estudio bastante interesante desarrollado por un doctor de CIECO, en donde se encargó de medir el grado de humanización en la cantidad de las aves y encontró que las aves mucho más sencillas son aquellas que se encuentran obviamente más asociadas a ambientes naturales que no son urbanos, aunque las podemos encontrar en áreas urbanas como vamos a ver en algunos de los casos de la pictogramía superior. Las aves urbanas se han atrevido a compartir nuestros espacios. Estas aves obviamente sufren de otras, de otros efectos y obviamente no están libres de las interacciones psicológicas que se dan en la naturaleza, nada más que están modificadas para los aves urbanos. Pensemos en un depredador en un ambiente urbano, ¿cuál podría ser para un ave? ¿El organismo? Los gatos son especialistas, los gatos son especialistas y depredadores de aves urbanas. ¿Por qué? Las rambas, los huevos, exactamente. El tomo, lo mencionaba un pájaro negro, esos son los tomos, que son especies que han venido a ocupar esos ambientes y como ya nos platicaba, son especies que son invasoras y también muy rojas, porque hay un que ha construido un niño negro, se quitan y sacan los huevos de los niños de las especies, que parasitan y dejan que la mamá los críe y terminan siendo un pájaro, un totote siendo alimentado por un pájaro chiquito, cosa que es muy extraña, pero es parte de esas materias que se más venían. Algo que nosotros podemos entender que a veces nos atrevemos a comparar son aspectos del comportamiento de las especies. Nosotros hablamos de inquilindades, hablamos de robos, hablamos de muchas de las características que la naturaleza humana tiene. Y muchas veces nos atrevemos a hacer comparaciones, y de hecho en la exposición que vamos a ver el día de hoy, tenemos ejemplos de algunas de esas interacciones. Un poligrí macho generalmente nunca lo vamos a ver en su vida, porque un poligrí macho tiene un territorio más tan grande, más de 15, alrededor de 8 a 10 semanas, y cada medio del brazo de los pájaro, entonces el macho es el que nos encarga en los pollitos de los pájaro. ¿Suena familiar? Sí, sí. ¿Las aves huelen, por favor? Sí, yo sé un poco que, más bien el... Algunas tienen más, muy bien. Los otiprotes son especialistas, pero lo hacen por favor. Sí. Sin embargo, la primera parte de las aves no huelen. No. Tienen un sistema de olfato muy, muy limitado. ¿Por qué no son las especies de flores que tienen como polinizador de las aves? Son de colores unidad amarillo. Porque las aves no huelen principalmente. ¿Sí? Y la mayoría de las especies de flores que tienen como polinizador de las aves tienen obviamente un color amarillo, un color rojo o anaranjado muy brillante. ¿Sí? Y hay que pensar que en las fotografías que vamos a ver, existe una visión que por detrás llevan un impacto en particular de conservación en los que tenemos? Las joyas que nos acompañan, ¿sabes? Si estamos escuchando, que se está atacando en ese momento, pues obviamente también tienen un derecho de existencia porque el primer fue el segundo antes de empezar con esta situación. Entonces, pues al hablar de derechos, especialmente los derechos, especialmente los derechos de todos los organismos de la comunidad existencia en este mundo, es algo que nosotros tenemos que utilizar muy inteligente. En nosotros está el factor de cambio hacia aquí. Yo creo que tenemos que hacer. ¿Sí? Esa es una pregunta fácil y difícil de contestar. ¿Por qué razón? Esas casas blancas llegaron por accidente a México, que son africanas. Esas casas blancas que vienen y ocupan nuestros espacios urbanos, durante el día se dispersan y se van y se alimentan en muchos lugares cercanos. Pero en las tardes llegan y ocupan árboles muy particulares. Si ustedes han ido al parque Juárez, encontraron árboles alrededor de la mesa y alargados. Son un problema que se convierte en un problema de salud, porque son transmisoras de enfermedades, y los heces que ya se vinieron. Tienen una serie de procesos que pueden aplicar a nuestros diálogos. Y, obviamente, mucha gente como ve que las están orientándose en México. Yo he tenido varias llamadas, particularmente, para tratar de dar alguna opción a este problema. Yo les digo, pues miren, podemos tomar medidas extremas que no van a ser bien vistas por la sociedad mexicana. O sea, no podemos seleccionar, si no nos podemos contar con él. Porque ahí siempre nos diría que estamos haciendo muy bien. Entonces, para tratar de dar otros efectos, yo siempre he sugerido que hay varias cosas que tenemos que... Primero, hay que crear los árboles, si llegan y se posan, porque si los dejamos, y a los abiertos se guardan los árboles arbolitos, independientemente, etc. Entonces, si se trata de árboles pequeños, si se trata de árboles que están en una plaza pública, con lo que podríamos tratar de hacer, es cubrirlos con una malla, nada más que es una solución temporal. Porque el árbol crece, y no podemos evitar. Pero, por lo menos, con esa malla, tratamos de evitar que esas casas lleguen y se posan los árboles. Cuando los árboles son grandotes y no podemos ver otra cosa, porque lo único que se puede hacer es invitar a un árbol... Lo que produce el puentero, que no ven los puentes, ponernos de fiesta. Yo sé que a veces estos tipos de cosas son necesitas, vengan a ser cómodas para la gente cuando se trata de soltar puentes y puentes por la tarde, pero su opinión era de esa malla. Sin embargo, esa es la deuda de las estrategias menos invasivas que se tienen tratadas de fortalecerse. Es decir que, de alguna manera, es peligrosa en términos de salud cuando se encuentran grandes. La tenemos aquí, no podemos... Y es donde se encuentran siempre se presentan. Entonces, yo creo que hay que tratar de buscar una solución efectiva que sea lo menos vacila y que, bueno, tratar de apoyar a los partidos que no puedan jugar y que vayan a jugar en la ocasión.